A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo es? Pues no. ¡NICANDO! Absolutamente todos los streamers aquí, ve. Lucía, ¿sabes por qué estás aquí? Buena suerte, supongo. Me hace como que lloré. Lo llevo esperando, eh, tu boludo. Espera, voy a ponerme a mi agua. Voy a ponerme a mi agua, importante. Aquí. A ver, espérame un rato, déjame poner... Así, para que caiga. Más exagerado. Ahí, espera, está caiendo. Segundo agente. Mano, esa es Lima. A la larga, se ve real. Inreal. Vale, ¿por qué no lo tengo en 720 reproduciéndose? Vamos a verlo en 4K. ¡Uy, un culo! Digo, digo, oye, qué interesante era. Oye, ya está bueno en el juego, ah. Bye. Oye, espera, me pareció salir un cocodrilo por acá. Cocodrilo, ah. Oye, ¿pero qué opinas de cocodrilo? Va a haber cocodrilos durante el juego, va a haber... Usted cree que va a haber, este, pues, ¿no? Que realmente se metan a tu casa, ¿no? A tu, a tu piscina. Creo que me trae un poco, eh... Un poco asustado, la verdad, que hay un cocodrilo, pues, ¿no? En mi casa de GTA. Sí, ya. ¡A la mierda! Sí, de repente, güey. ¡A la mierda! Bueno, mira, ¿quién es regresa? La única manera que vamos a hacer esto... ...es por estar juntos. Y siendo una team. ¡Woohoo! ¿Crees? ¿Crees? Y si lo tienen un compañero. ¿Vale City6? ¿Vale City6? ¿Vale City6? ¿Vale City6? ¡Manos, juegalo ahora! ¡Pero todavía no sale, hermano! Creo que solo es un trailer esto, eh. O es un teaser, eh, o sea, un teaser. ¡A la verga! Yo la de verdad 2025 sale Ala no Pues hay que esperar Yo no me voy a decir Que el único juego que espero es Half-Life 3 Así que Este Bueno Pasa que Yo no soy Yo soy muy fan del San Andrés Porque yo no tengo que ser muy fan de GTA Si encima el 5 no me gusta Porque Las pantallas de carros son larguísimas O sea me da flojear a jugarlo directamente El GTA 5 Si el GTA 6 arregla eso Puede ser que le meta un par de oritos Pero de que me lo voy a comprar cuando salga Me lo voy a comprar obviamente Para crear contenido únicamente Juego dos veces y después lo desembolso Hago como No wey salió el mejor juego de mi vida Hago así como 3-4 videos en las 2 horas que me deja Steam Y después lo de regreso